Este es el vado del río Quema, uno de los pasos obligados de miles de peregrinos que acompañando a su hermandad acuden cada año a la Romería del Rocío. Hoy será el escenario de nuestra Cámara Oculta. Al llegar a este punto, los romeros que hacen por primera vez el camino son bautizados en las aguas del río. En nuestra Cámara Oculta necesitamos a dos actrices extranjeras que acuden hasta aquí para vivir estos acontecimientos. Soy Puy. Soy Tía. Hoy vamos a ser actrices. Para la gente, maravillosa noche. ¡Viva Rocío! También necesitaremos a un actor que intente timar a nuestras actrices. Soy Rafa, soy actor y voy a hacer hoy el papel de un falso rociero que quiere estafar a unas extranjeras sacando el dinero, bautizándola en el río Quema. La situación que planteamos es la siguiente. ¿Qué? ¿Os gusta o qué? ¿Queréis que os haga una foto? Sí, sí. Venga, salí las dos, que están las dos muy guapas. Mira, ponedse así como si estuvierais bailando flamenco. ¡Ay, vamos allá! ¡Olé! Que habéis salido guapísimas, ¿no? Gracias, gracias. Niña, ¿vosotros queréis ser rociera? Sí, sí, rociera, rociera, sí. Yo os puedo bautizar, aquí en el Quema. La bautiza. ¿Eh? Sí. Por 300 euros bautizo a las dos. El bautizo rociero, pa' que seáis rociera. ¿Rosiera? ¿Rosiera, sí, sí, sí. Sí, el bautizo. Mira, la gente está cobrando aquí 200 euros por persona, ¿sabes? Pero yo, que me habéis que oír ustedes bien, yo os cobro 300 euros y ya está. Venga, 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 que después yo, si queréis, tengo un contacto que por 150 euros más podéis tocar a la Virgen de Rocío. ¿Habrá algún peregrino maravilloso que dé la cara por nuestras actrices y evite esta estafa? Vamos a comprobarlo. Nuestras actrices llegan al monumento de la Virgen que hay en el Quema y nuestro falso timador se ofrece para hacerle una foto. Oye, preciosa, ¿queréis que os haga una foto? Sí. Sí, por favor. Venga, dámela. ¿Os gusta esto, no? Sí. Sí, muchas gracias. Venga, ahí, vamos a ver, salgáis guapas los dos, ponedse así como flamenca. Escucha, mira, veníse para acá, os voy a contar una cosita. ¿Vosotros queréis bautizaros aquí en el Quema y se rocieran? ¿Rosieras? Si queréis, yo bautizo las dos por 300 euros. ¿300? Por 300 euros una más. Normalmente están cobrando 200 euros por persona, por bautizarlas. Pero yo por 300 euros bautizo la foto. ¿300 euros? ¿Conseguirá nuestro actor captar la atención de las personas que tiene a su alrededor? Claro, te va a quedar sin el lujo de ser rociera y algo, claro que sí, vida. Parece que este señor de la camiseta verde sí se ha dado cuenta de la situación. Las actrices pagan al timador ante la atenta mirada del hombre de verde, que se queda sorprendido. Venga, ya está por 300 euros, yo bautizo las dos. ¿Te ha sacado 200 pocos para ver cada una? Y después, si queréis, por 150 euros más, yo tengo un contacto para que toquéis a la Virgen. El señor de verde reacciona. Parece que encuentra a alguien a quien contarle la situación. Le seguimos para ver con quién quiere hablar. Oye, mira que tío, dice qué cara, que está pidiendo dinero. ¿A quién? Corre, corre, Yolanda. Ha visto a unos reporteros y se dirige a ellos para denunciar la situación. Mandamos a nuestra compañera de producción con él. Este va a las dos chinitas, le ha sacado 400 euros. Sí, sí, sí. ¿Y nadie le ha dicho nada? ¿Y nadie le ha dicho nada? ¿Que la ha robado? ¿La ha quitado por la... No, no, no. Se la ha sacado como sujeta, va a polvotizarla 200 euros cada una. Nadie le ha dicho nada. ¿Pero usted no le ha dicho nada? No le he dicho. ¿Nos hemos quedado dos como nos hemos quedado? Con la cara así de... De mierda. Le ha sacado 200 euros cada una. Qué fuerte, vamos. Por polvotizarla. Y le ha dicho que si quieren tocar a la virgen, que por 150 euritos más... Que por 150 euritos más, le tocan a la virgen. Al ver que con los reporteros no ha conseguido impedir la estafa, el señor de verde se va hacia los actores. ¿Conseguirá que le devuelvan el dinero a las chicas tailandesas? Lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Lo voy a decir. Espera, espera ahí un momentito, ¿vale? Ok. Ahora estoy con vosotros. Le devuelvan el dinero a las chicas. Como está grabado por las ruedas, vale, vale. ¿Cómo te? Escúchame, aquí cada uno se busca la vida. Vale, me ha sacado 400 euros. O 300 euros. Escúchame, pero vamos, te digo una cosa. Me estoy diciendo la vida también. Vale. Pero no para que le roba las ruedas, como le están mandando. Yo estoy parado ahora mismo. Me digo. Yo te digo que la vida como fuera. Vale, pero eso no es manera de venir aquí a hacer un rociro, a actualizarlo a la gente. El señor piensa que nuestra compañera de producción trabaja con una de las televisiones que graba en el quema y amenaza al actor con denunciarle si no le devuelve el dinero. Esta es grabada por la cámara nuestra, que míralo. O le devuelve el dinero o va directamente a la mano. Aquí todo el mundo se saca el dinero como fuera. Escúchame, sí, pero no desaparece. Escúchame, vale, pues vamos. Como tenemos la cámara y está la grabación. Vamos a ver, no, escúchame, espérate que no, que yo le devuelvo a esta gente el dinero. O somos rocieros ilegales o aquí no se viene a rociar. O somos rocieros ilegales o aquí no se viene a rociar. Muy bien. Las dos chiquillas en el engaño que la he hecho ahora mismo y les va a llevar que está la grabación, que la va a llevar a tocar a la Virgen por 150 euros más. Yolanda, que llame a la cámara. Voy a llamar a la cámara. Que no se vaya. Escúchame, que no hace falta de llamar a la cámara, que no hace falta de llamar a la cámara, que yo se lo doy. Vamos a por este señor que no lo va a permitir, que dice que eso no es manera de venir al rocío. Pero él sigue creyendo que somos unos reporteros que han venido a grabar al rocío. ¿Qué ha pasado, señor? No, no te lo digas. ¿Qué ha pasado? Un caballero estaba riéndose de las dos chiquillas y le ha pedido 300 euros por bautizarlas. Cuando aquí al rocío no se viene a eso. ¿A qué se viene aquí al rocío? Aquí al rocío se viene con devoción y con fe para venir a ver a la Virgen. Efectivamente. Y como queríamos escuchar eso de una persona, le quiero decir... Y le ha pedido a las chiquillas otros 150 euros, le ha prometido que por 150 euros más tiene una vista para tocar a la Virgen. ¿Qué pasará cuando se entere que es una persona maravillosa y que ha vivido una cámara oculta? Mire usted, usted es una persona maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque este es el programa de Toñi Moreno, gente maravillosa noche. Y esto ha sido una cámara oculta. Así que este aplauso para usted. Venga, venga, venga para acá. Rafa, ¿dónde está Rafa, Nathor? Yo sé, yo no lo quiero saber. Mira, mira. ¿Cómo te llamas? José. José. ¿Cómo ha vivido usted esta situación? He vivido muy mala porque, siendo rociero como soy de muchos años, me ha sentado fatal que engañan a dos personas diciendo que podían bautizarse por 150 euros cuando el bautizo de un rociero es gratis y llegar a tocar a la Virgen es imposible porque te la da en montaña. Efectivamente. Entonces vamos a seguir siendo personas y llevar la fe que llevamos dentro para ver a nuestra Virgen. Claro, porque ha dicho, esto no es manera de venir al rocío. ¿O le devuelves el dinero o te vas de aquí porque el rocío no se vive de manera? No, me iba directamente a la policía. ¿Crees que se da este caso en el rocío o que no se da? Muchas veces, mucho timo de estos, con el romero y leyendo de las manos muchas veces. Es una injusticia de todos los chorizos que hay como aquel, podemos decir. Vale, pues para eso tenéis que estar los buenos rocieros, los que tenéis claros por qué venís al camino y en qué se consta este camino. Así que muchísimas gracias, eres una persona maravillosa. Gracias. Sin duda, José es una persona maravillosa que no ha permitido que estafaran a nuestras actrices. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación porque, por primera vez, un hombre se da cuenta de que están siendo grabados por nuestras cámaras ocultas y alerta a esas señoras que están a punto de saltar para defender a nuestras actrices. Fíjense. Os hago una foto, niña. Sí. Ponte, venga, cogemos una foto a las dos. Gracias. Venga. Ponese así flamenca, como si estuvierais bailando sevillana. Ahí. Qué guapas las dos. Venga, qué guapa. ¿Ya? Venga, ponte otra vez. Venga, otra más, otra más. Venga. Venga, estáis guapísimas las dos. Muchas gracias. Junto a nuestros actores se queda una señora muy pendiente de la conversación. Esto es el Quema. ¿Tú lo conoces, esto, el Quema? Aquí es donde se bautizan los rocieros. ¿Ustedes queréis ser rocieras? ¿Rosieros? ¿Rosieras? ¿Rosieras? Sí. Ah, sí, sí, rocieras. ¿Queréis bautizaros vosotros aquí en el Quema? Sí. ¿Ahí? Sí, sí. Está pendiente, está en el verde. Están pendientes. ¿Y esa señora aquí de verde? 300. 300 euros. 300. No, 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 no. La señora se da cuenta del timo y fíjense en cómo reacciona. Normalmente están cobrando 200 euros por persona, ¿eh? No, dice que no. No, 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 mira, está puesto detrás. La señora comienza a hacerle gestos a las actrices para que no caigan en la estafa. Para mí me voy, me ha venido que hay ustedes bien y por 300 euros bautizos las dos. Exacto, ¿eh? ¿Qué es lo que compro? 300, ¿no? Escuchad, que es muy barato, ¿eh? Que es muy barato, ¿no? No, si la gente viene, la gente viene que paga por bautizarse y pagan más. A la señora se suman otras rocieras que también hacen gestos a las actrices. Aquí lo que pasa es que los rocieros no quieren, no quieren... Tú sabes que los extranjeros se bauticen, ¿sabes? Ah, yo que puedo haber vuelto. Esto es una cosita muy de aquí, ¿sabes? Que no quieren que se metan en sus tradiciones, en sus cosas, en su cultura, ¿vale? Pero si ustedes queréis, yo bautizo a las dos. Pero, ¿cómo? Pero un señor se lleva a las señoras de la escena y, finalmente, el timador consigue su propósito. Las nuevas rocieras le pagan 300 euros para ser bautizadas. Venís, que nos vamos a bautizar. Vente para acá, vente para acá. Cuidadito con el caballo, vida. ¿Por qué han dejado las señoras que estafen a las dos actrices? Vamos a preguntárselo. Sinceramente, estaba sufriendo un montón. Y yo no me paraba a decirle que diabla, que de eso mentira. Creíamos que era un timo que le estaban haciendo a las pobres y decíamos que no, que no, que no, que no, no, dinero, no. Claro, te dicen, ¿estás loco? No, yo le decía, yo, yo, yo le decía, ¿estás loco? ¿Estás loco? Que no, que no, que no. Y yo estaba... Ella me tiraba un montón y a que ella también. Pero no me hacían caso, que lo sepas, ¿eh? Porque no te entendían, no sabían que no, que no, ¿a qué? Porque tampoco le habéis dicho nada verbalmente, ¿por qué no le habéis dicho nada verbalmente? Porque creíamos que no nos entendían, porque... Porque nosotros tampoco queríamos que el señor se diera cuenta por si también se descaraba con nosotras. Entonces estábamos por detrás, que no, que no, pero... ¿De dónde venís vosotras? De Murcia. De Murcia. ¿Qué ha pasado al final? Porque estabais ahí que estabais muy pendientes de la situación. Se ha venido un señor y... Que es una broma. Ah, y que no lo han reventado. No. No lo han reventado. No preocuparos que no vamos a decir nada. No. El señor dice, dejadlo, porque es que es una broma que está... Y ya... Y si, imagínate, en el supuesto de que nos hubierais enterado de que esto es una broma, y este chico le hubiera cogido los 300 euros por bautizarla en el quema... Le doy un porrazo. Lo sepa. Hubiéramos puesto algo más de nuestra parte para decir, esto es una estafa, no lo hagáis porque es mentira. El señor de la camisa naranja nos reconoció y se lo dijo a las señoras. Volvemos a poner, a grabar nuestras cámaras, dispuestos a encontrar a nuestros rocieros maravillosos. Tres, cero, cero, ¿no? Mira, la gente está pagando más. La gente viene ya, desde antes del camino, viene pagando en dineral. Y más, y como, y para los extrojeros normalmente cobran más todavía, ¿sabes te digo? Pero esto, y además que esto no le gusta a los rocierones, le gusta que la gente de fuera venga aquí sin permiso ni nada, aquí a sus costumbres, a sus tradiciones, ¿sabes te digo? ¿Conseguirá nuestro actor captar la atención de las personas que tiene a su alrededor? Después, si queréis, yo tengo un contacto para que podáis tocar la vida. Este señor se entera de la estafa y salta de momento. Oiga, oiga, por favor. Oiga, vamos a dejar un tema un poco. Estoy con ella. No, no, con ella no. Eso es lo que está haciendo usted, estimada una persona. No le dé dinero, a favor. Es mentira. Escuchad, escuchad. No, yo se lo escucho a usted. Está estimándola y dinero se da para apostizarla, ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, yo estoy aquí en lo mío, ¿no? Cada uno aquí y esto... Usted puede dar lo que usted quiera, pero nada así. Vamos a ver, ¿aquí cada uno que haga lo que quiera? No, lo que quiera no, no dé dinero. A pesar de este primer intento de frenar la estafa, el actor insiste. Detrás de él, hay una señora que le hace gestos a las chicas para que no caigan en el timo. No pasa nada, muchacha. Mira, aquí hay gente de todo. A ver, te digo, todo el mundo no te va a bautizar. No. Si tú quieres bautizar, te bautizo yo si quieres, pero él no le va a bautizar. Gracias, soy un duro, hombre. Soy un duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo quiero bautizo, yo quiero bautizo. Bautizo, quiero, quiero. Sí, pero no es bautizarlo así como quiere este hombre. De dinero nada. ¿Y por qué? Pero, ¿por qué preguntan dinero? Porque te querrás sacar más. ¿Qué dinero? 300 euros. ¿300 euros ya está? ¿300 euros ya está? Le díchote que 300 euros no se le puede cobrar. No, eso no se puede hacer. La señora que hacía gestos se suma a la defensa de las chicas. Hermano Rociero, tú no eres nada. Tú no eres nadie. Tú no eres nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero no sé por qué ustedes tienen que meter nada. Es que son pecados. Vamos a ver, pero bueno, yo me tengo que buscar la vida también, ¿no? Pero no de esa manera, hermano. Se está pasando un poco. Hermano Rociero, de esa manera. Es tú una cosa de aquí. Aquí todo el mundo se busca los negocios como puede. Es la primera vez que yo lo veo eso. La conversación está aquí, está ya. No vaya a bautizar ninguno de ustedes. Bueno, hombre. Bueno, ahora nosotros hablamos por nuestra cuenta. Si quiere bautizar, bautice un amigo. Yo no soy para bautizar, pero bautice un amigo mío. Que sea. Usted me va a... Sin dinero, sin dinero. ¿Sin dinero? Sí, sí. Claro, hombre. Ya se ha pasado un poco. Yo me estoy buscando en la vida, hombre. Yo me tengo que buscar la vida de alguna manera. Ah, es gratis, gratis, quiero dinero. Me ha tocado la vieja. Qué vieja me ha tocado usted. Al ver que las chicas no hacen caso a sus advertencias, el señor que dio la cara por ellas se da por vencido. Ya te la hemos advertido, hacer lo que te dijera. No te lo puede hacer todo el mundo. Te lo puedo hacer yo, que soy de aquí, ya está. Todo el mundo no te lo puede hacer. La hemos bautizado a las nenas, mía. Venga. Venga. Tú bautizá. Sí, vamos a bautizarla. Venga, vamos a bautizarla. Venga. Venga. El lucero del camino. Y la estrella de la mañana. Anda. Así. Muchas gracias. No se puede timar así a la gente. A la persona. Ay, qué buena. Muchas gracias. Luego ya después eso sale en las redes sociales. Y eso no se hace con Andalucía. Ah. Pero. No, dinero. Ah, no. Dinero. Ah. No, no sé. Yo no sé. Yo no sé. Pero estas señoras no se resignan. Fíjense qué reacción tan sorprendente. Se llevan a nuestras actrices hasta el quema para bautizarlas ellas mismas. Y gratis, por supuesto. Nosotros nos preparamos también para bajar al quema, para decirles que son unas personas maravillosas. Vamos a estas señoras que de repente han aparecido y dicen que ellas sí que las bautizan a las dos. A ver. Con la Virgen de Rocío, con su nombre te bendigo y te pongo lucero de la mañana. Qué bueno. Ah, qué bueno. Lucero de la mañana. A ver, te están echando estas fotos y tú. Gracias. 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 En la Virgen de Rocío, con la oferta, te bendigo y te bautizo en la estrella del alba. La estrella del alba. La estrella del alba. Gracias. Ahí está. Ahí está. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias. Venga usted para acá, señora. Venga usted para acá. No me lo puedo creer. ¡Ay, no, ni yo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, no me lo puedo creer, Virgen de Rocío! Las cosas que pasan en el camino, ¿verdad? ¡Ay, la Toñi Moreno! ¿Dónde está la Toñi Moreno? La Toñi Moreno, ahora después a ver si la vemos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama usted, señora? Mercedes. Mercedes. ¿Y usted? Pilar. Pilar. Y mi niña que viene por primera vez, le he puesto el mismo nombre de mi niño y de mi niña. Hasta lucero de la mañana y estrella de la mañana. ¡Ay! Te ha salido así de corazón, ¿no? Ah, sí, hombre, yo no podía eso, no podía. Digo, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡Es imposible! Y encima le rebaja 100 euros. ¡100 euros! ¡Eso no puede ser! 300 euros le con la rebaja, sí, eso no puede ser. Venga, ahora mismo te bautizo yo. Venga, estaba usted pendiente y estaba con la mano diciéndole, no le hagas caso, no le hagas caso. Que no, que no, que no, que no. ¡Ay, ay, ay, ay! El gobierno ha engañado, el de la gorra. Es un actor. Pero eso es que madre mía, alma. El programa de Toñi, que hacemos cámaras ocultas para ver si la gente da la cara. Sí, sí, yo la veo, pero, claro, la veo, claro. Pero que no sabía que estábamos aquí, claro, como lo vas a ver. Ni imaginadme lo de que esto me podía pasar a mí. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, cuando me vean mi hija! ¡Ay, cuando me vean mi, 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 mi... ¿Cómo se llama mi nuera? ¡Ya no me acuerdo de los nervios ni la niña! ¡Esto ya es alma! Bueno, ahora nos relajamos, no pasa nada. Esto ha sido una situación que la hemos creado nosotros, pero que queríamos que la gente... ¡Las niñas maravillosas! Son actrices las dos. ¡Ay, ay, 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 ay! Para ver cómo respondían los rocieros ante una situación de este tipo. ¿Cómo yo le he dicho? Digo, esto no puede ser, que vamos a discriminar a la Andalucía, esto es imposible. Luego sale en todas las redes sociales, no se le ha dicho eso así, muchachas. Digo, eso cómo va a ser, es imposible. ¿El rocio solamente es para los andaluces? No, no, claro que no. ¿No, para quiénes? Para toda España y para el mundo entero, si vienen de muchos del extranjero y todo, eso lo ven en todo el mundo, Europa. Y el que quiere de verdad y tiene fe a la Virgen, que no es solamente Andalucía. Pero no puede ser que a la Andalucía y a la andaluces nos discriminen de esa forma. Y menos así de esa forma, estafando. Yo digo... Digo, pero por Dios, ¿qué van a hacer? Dice 300 euros. Digo, ¿qué dice 300 euros? Digo, Mercedes, coge a una que nosotros la bautizamos. Hay gente que se aprovecha de estas circunstancias para... En muchas cosas, sí. ¿Cuántos años lleváis viniendo? Pues nosotros llevamos ya 35 años. 35. Se formó y se fundó en el año 81, veníamos como una peña. Y en el 82 ya fue hermandad. Y desde entonces ya te puedo decir, bueno, conocimos mucha gente. Y con mi amiga del alma, ella te puede decir que somos inseparables. Y llevamos ya 27 años en la misma carreta. En los amigos faltan muchos. Porque nos falta una que era la fundadora también de un coro de la hermandad. Que ya, por desgracia, ya está con ella en las marismas del cielo. Ella también me hablaba cariñosamente y todo el mundo nos queremos. Todo el mundo. Venga usted para acá, amiga del alma. Póngase aquí al lado de esa amiga. Como se llama usted que la veo emocionada. Pilar. Pilar. ¿Por qué se emociona usted? Porque ya son muchos años y vemos que faltan muchas, éramos muchos. Muchos. Y nos quedamos nada más que las dos. Las dos. Y estáis a gusto vosotros o no estáis a gusto? Sí, nosotros sí. Hacer el camino con alegría. Ya llevamos muchos años y estamos muy a gusto las dos. Y las discriminaciones hay que dejarla aparte. Y esto, en la justicia, a eso sí es verdad que eso no se puede consentir. Pero yo, mi amiga del alma, que ella ya lo sabe. Ella ya lo sabe. Pues yo os doy las gracias a las dos por coger a estas chicas que estaban siendo estafadas. Y bueno, mi marido está sin frente porque quiere echarle una foto a los niños. Si yo le he llegado a una torta al muchacho, ¿qué me pasa? Pues mira, se la hubiera ganado. Se la hubiera ganado. Y yo, vamos a ver, eso no puede ser, no puede ser, digo, ¿cómo que no? Eso no puede ser. Pues al final habéis salido con la vuestra, que no me quitaran el dinero, que bajaran y que hayan sido bautizadas por vosotras. Muchísimas gracias, sois maravillosas. Y os felicito por el programa porque desde luego encantado. Me gusta mucho, pero vamos, eso no pensaba que allí me iba a pasar esto a mí. Fue un besito, soy maravillosa. Lucero del alba y estrellas de la mañana.